Amaris es un grupo de consultoría que lleva más de 12 años de existencia, creada en 2007 en Suiza. Somos un grupo de consultoría especializado en tecnología de información y vamos aquí en Bogotá desde un poco más de un año. Ahora en Bogotá y Medellín, Colombia de forma general, estamos especializándonos sobre todo en temas de tecnología de información, IT. Desde Bogotá sí que la idea es poder dar servicio a todas nuestras oficinas que están actualmente operando en América. Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Chile. Trabajamos muchísimo con multinacionales de todo tipo de sectores, bancas, euros, operadores de telecomunicaciones, industria. Realmente no tenemos una especialización, una limitación. Realmente Bogotá tiene muchas multinacionales que ya son clientes de Amaris en otros países, otras oficinas y queremos poder acompañarles. Bogotá también es un lugar más o menos estratégico en cuanto a ubicación porque nos permite dar fácilmente servicios tanto en norte de América como en América del Sur y poder desplazarse de oficina a otro con más facilidad. Primero, vemos que hay muchísimas oportunidades de negocio. Luego, por otro lado, también vemos que tenemos un mercado donde las personas son muy calificadas. Bueno, tenemos muchas expectativas de crecimiento a corto plazo. De hecho, nuestros expectativas de crecimiento para el primer año han sido cumplidos y pasados y esperemos poder duplicar nuestro tamaño este año, en 2019, y luego mantener un ritmo de crecimiento del 40%. Tanto por Colombia como en Bogotá nos ayudó un montón para todo el análisis de mercado, leyes de mercado, de funcionamiento de mercado, conexiones con universidades y en eso sí que nos ayudó un montón. Al final el centro de RPA se quedó en Bogotá, con lo cual el trabajo se quedó en Bogotá en Bogotá, con lo cual el trabajo se quedó en Bogotá en Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!